¿Puedo mandar un mensaje? El último nos sacan del aire. A todos, a todos los combatientes, a todos los veteranos. Sin distinción de fuerza armada, sin distinción de fuerza de seguridad ni de jerarquía. Pero, permíteme que me dirija a los litoraleños que yo tuve la oportunidad de mandar. Correntinos y algunos formoseños, chaqueños y misioneros. No los voy a olvidar en mi vida. Los voy a olvidar posiblemente cuando esté en Jardín de Paz. Ahí no los voy a poder recordar. Los zapucai de ustedes, a la noche, los fuegos de artillería fueron 80-90% de noche. Los zapucai de ustedes, mientras hacíamos fuego nosotros y recibíamos fuego británico, no los voy a olvidar nunca. Los tengo en mis oídos hasta el día que me muera. Muchísimas gracias. Gracias Martín. Hasta mañana.